¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Ya estamos en C7 Negocios. Este es el programa de los emprendedores y con mucho gusto le invitamos a que se quede con nosotros, nos acompañe. A lo largo de esta emisión, como siempre, le tenemos un programa muy interesante. Hoy vamos a platicar sobre los juicios laborales y en particular la conciliación, la reconciliación que en muchas ocasiones debe de existir entre los trabajadores y los patrones para llevar la tranquilidad laboral en nuestro estado. Así que le queremos invitar a usted porque hay que tomar nota. Hay consejos de por qué es tan importante llegar a una mediación antes de caer a un juzgado, donde se convierten los procesos a veces engorrosos, largos, cansados y son un desgaste económico y emocional para ambas partes. Entonces a veces la conciliación o la reconciliación es lo mejor dentro del ámbito laboral y con ello se evitan situaciones incluso de huelga y se da el potencial económico que necesitan los municipios, que necesita el estado de Jalisco. Por ello hemos decidido abordar en esta emisión de C7 Negocios el tema. Queremos compartir con ustedes nuestros números telefónicos, el 30305307 para que nos haga llegar sus comentarios y opiniones. ¿Usted puede participar? ¿Qué opina sobre la conciliación en el mundo laboral y por qué es tan importante evitar los juzgados? En muchas ocasiones, insisto yo en esta parte, se vuelven procesos tan largos que pueden durar hasta años con un desgaste económico para ambas partes y sobre todo emocional. Entonces le queremos invitar a usted a que nos haga llegar sus propuestas, sus comentarios a través de estos números telefónicos y con varias convocatorias. Una de ellas tiene que ver con los productos de Tentarindo. Tenemos dos paquetes que le vamos a entregar a ustedes, dos paquetes completos de los productos de Tentarindo que son emprendedores del estado de Jalisco que le están dando valor agregado en este caso al producto del Tentarindo. Otra de las convocatorias, nuestros buenos amigos de Bambú Organic, ellos están confeccionando los pañales orgánicos elaborados a base de carbono de bambú y estos son reciclables, pueden durar hasta cuatro años con una resistencia que permite incluso cuidar la piel de los bebés o de los adultos porque también hay producto para adultos. Tenemos los libros El Éxito Verdadero que ya estaremos entregando el día de mañana y también cortesías, cortesías familiares para que se vaya a las fiestas de octubre. ¿Por qué nosotros aquí en C7 en el negocio le estamos obsequiando a usted cortesías para que se vaya a fiestas de octubre? Además de que es un evento cultural, pues existen muchas posibilidades y muchas ideas creativas para realizar un negocio. Entonces queremos invitarle a usted para que encuentre todas estas posibilidades de hacer empresa y generar ese dinamismo económico que se necesita en nuestro estado. Seguir contribuyendo en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y de los emprendedores. Esa es la estrategia y por ello le estamos convocando a que usted participe. Bueno, yo le quiero compartir a usted que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco es una dirección dependiente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social encargada de conciliar y resolver los conflictos individuales y colectivos en materia laboral que se producen en las relaciones entre los obreros y los patrones. Sus funciones incluyen impartir justicia laboral de manera rápida, económica y equitativa, protegiendo las garantías individuales, informar sobre asuntos laborales que afecten la política interior del gobierno, organizar y vigilar las juntas especiales y su desempeño, así como algunas otras funciones que tienen que ver con el ámbito laboral. Actualmente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social trabaja en la realización de una reestructuración de la Junta Local para eliminar la práctica de corrupción. Este es uno de los principales problemas que existe, el coyotaje principalmente cuando se habla de procesos y trámites legales y agilizar precisamente estos servicios para garantizar una tranquilidad laboral en el Estado de Jalisco. Hoy el tema que abordamos aquí en C7 Negocios. Yo quiero agradecer la presencia de Elke Teper García, quien es presidenta de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, como siempre muy agradecido por acompañarnos en esta emisión. Gracias por invitarme. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Oye, Elke, pues bien, bien, con el ánimo de pues platicar precisamente sobre este tema tan interesante. Yo hacía referencia hace un momento que llegar a un juicio laboral es algo tedioso, cansado, que desgasta no solo al trabajador o no solo al patrón, ambas partes. Así es. Y es un verdadero. La verdad es que una demanda es entablar un pleito con alguien, ¿no? Y los pleitos por naturaleza son desgastantes, no te llevan a nada, normalmente te sacan canas, ¿no? Y ganas muy poco. Hay que decir un conflicto, ¿no? Exactamente. Entonces, es por eso, tú ahora sí quedaste en el clavo, es por eso que ahora en la reestructura que está tratando de tener la Junta o que yo creo que ya la tenemos muy echada para adelante, es apostar al 100% a la conciliación. En todo momento, en todo juicio, en todo proceso, estamos tratando de que las partes se sienten a platicar, porque muchas veces las partes no platican y ese es el problema. O sea, realmente hay que ponerle palabras en la boca, ayudarlos a que empiecen a platicar y la verdad es que muchos asuntos los hemos arreglado. O sea, tenemos asuntos, de los nuevos asuntos que entraron, tomando en cuenta al maestro Héctor Pizano, un año, un año y medio, todos estos asuntos que han entrado, hemos tenido una resolución en conciliaciones muy buenas, vamos como al 70% de las resoluciones y eso ha sido algo muy efectivo para nosotros y que nos ha dado mucho oxígeno también en la Junta para saber que sí se puede todavía. Estas resoluciones son a través de esta vía, la conciliación. Ahora, la conciliación es un proceso que parecería algo difícil lograrlo, porque en el proceso hay una disputa, hay una disputa laboral, ahí se habla de injusticia en cuestión de salarios, se habla de injusticia en cuestión de trato, se habla de injusticia incluso en el despido que en muchas ocasiones se da hacia el trabajador, pero también se habla de una realidad, hay una inconformidad entre ambas partes. ¿Cómo lograr? ¿Cómo alcanzar? A veces hablamos de las estadísticas, hay tantos números, hay tantos juicios, hay tantos procesos, se resuelven estos, la vía de la conciliación es la mejor, pero pocas veces se menciona cuáles son los procesos o las etapas que podemos nosotros vivir para lograr una conciliación que beneficie a ambas partes y evitar ese desgaste del que hablábamos. Mira, ahí te va, yo te contestaría como en dos planos, el primero te diría, el éxito de la conciliación también depende mucho del feeling del conciliador, tienes que ser una persona especializada en la materia, tienes que tener conocimientos para poder acercar a las partes y llevarlas a un punto en donde puedan platicar y no se sientan engañadas. Pero además tienes que ser neutral, ¿no? Claro, no, ese es básico, ese es básico, porque si tú tomas partido por uno, ya se fue todo al hoyo, ¿no? Ese no funciona. Y aquí el tema es decir, sentarlos y decirles, estamos en un plano de igualdad, porque las dos partes, como bien señalas, se sienten lastimadas. El trabajador dice, me están engañando. Y tienen su razón, ¿no? Claro, no. Y el tema en la conciliación es no meterte a evaluar esas razones. O sea, es decirles, estamos aquí porque hay un conflicto, nada más las partes saben lo que realmente sucedió, pero vamos a darle para adelante, vamos a tratar de platicar y ver si ese conflicto es arreglable, por decirle, es solucionable, ¿no? Y entonces, y la segunda, yo te diría, sí, son, nosotros tenemos, la primera etapa sería a través de la procuraduría, cuando el trabajador acude al, para defender sus derechos a través de la procuraduría. Presenta su queja, el proceso, el trámite normal. Presenta su queja y cita a la procuraduría, cita al patrón o a la fuente de trabajo para que se acerque y vean si se pueden arreglar. Esa es una parte. A veces nos pasa que el trabajador no pasa por la procuraduría, sino que entra directamente la demanda y entonces ya tenemos nosotros la obligación de en la primera audiencia que le dicen a la famosa 873, que es la audiencia de conciliación, ahí pedirle a las partes. Es el primer encuentro, digamos. Exactamente. Pedirle a las partes, pues, que se sienten a platicar. Eso es. Y ahora en la 873 es que le estamos dando todo el énfasis nosotros para lograr que esa demanda que ya entró a la Junta muera ahí mismo. A ver, pero esto lo decimos de una manera muy sencilla aquí platicándolo. Sí. Imagino que debe ser un conflicto porque las dos partes, imagino yo, llegan enojados, llegan con su razón, llegan inconformes, llegan a lo mejor hasta temerosos por si la Junta de Conciliación se va a poner o el mediador se va a poner del lado de uno o de otro. Es decir, la Junta de Conciliación y Arbitraje tiene que capacitar de una manera muy minuciosa, muy especializada a cada uno de estos mediadores. Así es. ¿Cómo llevan ustedes a cabo este proceso? Mira, a partir de que entró el maestro Pizano, Héctor Pizano, él ha estado muy consciente de este tipo de capacitación y ya hemos tenido jornadas de capacitación. También hay que decirlo, hay gente que se le da la conciliación, o sea que... Que le nace. Que le nace, que tiene como. Y ya vemos gente que nos cuesta mucho trabajo porque es difícil calmar a las personas, tranquilizarlas y empezar a platicar. Oye, ¿y está tranquilo tú? Y estar tranquilo tú y no tomar partido. Claro. Ese es el tema también, ¿no? Pero, pero te digo, el maestro Pizano está muy, muy consciente de esto y siempre estamos como tratando de, pues nosotros de mejorar, de ir para arriba, para arriba, para arriba y lograr que nuestras conciliaciones sean cada vez más eficaces. Hay gente que ya tiene mucho tiempo en la Junta y te lo puedo decir, lo trae en la sangre, sabe cómo hacerlo. ¿Cuántos mediadoras tienen ahorita en la Junta? Yo te puedo decir que todos los presidentes especiales son buenos mediadores, secretarios, tenemos muy buenos secretarios y algunos presidentes auxiliares que sin problemas, la verdad. Ahora, del total, del universo de los procesos, de los juicios que llegan a, o las quejas, las querellas que se presentan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, ¿cuántos logran satisfactoriamente tener esa conciliación? Hablemos de porcentajes, por ejemplo. Del 70, que era lo que yo te decía. Mira, la verdad es que la visión de los funcionarios de la Junta también cambió, o sea, honradamente también cambió. Al principio, tienen tanto trabajo que lo que me, o sea, te preguntan, ¿quieren un arreglo? Pues la verdad no. Ah, pues, y seguimos con el juicio, ¿no? Nos vamos al proceso. Es, esa forma de responder cambió de parte del funcionario y es algo muy padre. Y lo venimos viviendo de un año, un año, dos meses para acá. La verdad es que el funcionario trae la camiseta ahora sí de conciliador. Y hacen hasta lo imposible, y lo hemos visto, y eso nos ha ayudado que las demandas que han entrado de un año para acá, las hemos logrado arreglar el 70% mediante la conciliación. ¿Cuál es el proceso, o mejor dicho, el resultado tangible de esta conciliación? Es decir, ya hablábamos hace un momento, beneficia a las dos partes, pero el resultado final, el tangible, el que puedes decir, me quedo satisfecho de un proceso de esta naturaleza porque se logró realmente una solución que va a beneficiar a ambas partes. Cuando las partes firman su convenio, cuando se estampa la palabra en blanco y negro, quiere decir que ambas partes están de acuerdo, o cuando el trabajador se desiste lisa y llanamente de la demanda que entabló y el patrón cumple con lo que debe de cumplir. Pero ese acuerdo es jurídicamente aceptado, es decir, y tiene una garantía o es simple y sencillamente de aceptación por parte de las partes. No, no. O sea, ¿tiene carácter resolutivo y de sentencia? Sí, se eleva un laudo. Se eleva un laudo. De hecho, si el patrón incumple, entonces el trabajador tiene el derecho a ejecutar ese convenio. Haz de cuenta que ya no hubo convenio, no hubo palabra dada y se va directamente al laudo y se ejecute el laudo con un embargo. Se inicia un nuevo proceso. Sí. En este caso, ¿en contra del patrón o de la parte que haya incumplido? Exactamente. Normalmente es el patrón. El patrón. El patrón. Sí, porque al final cuentas es a él al que se le está solicitando la solución del conflicto. Exacto. Porque es a través de una mediación como se está llevando a cabo el proceso. Ahora, hablábamos hace un momento de la capacitación, que esto es fundamental, pero el trabajo que se da para permear este tipo de posibilidades hacia las instituciones, perdón, hacia las empresas o hacia los emprendedores, ¿cómo se va logrando esto? Mira, sabes, más que permearlo a las empresas con quien lo hemos tratado de permear, es con los abogados litigantes. Ellos son el portavoz de la autoridad, por decirlo así, en el tema de la conciliación, porque normalmente tú no ves al trabajador o no ves al patrón, ves al abogado litigante. Que es el que representa a ambas partes. Y son a ellos a los que tienes que concientizar que vale la pena arreglarse, que platiquen con sus clientes. Tenemos abogados que la verdad caminan de la mano con nosotros y están de acuerdo, porque ellos también dicen, es un desgaste brutal meternos a un juicio, porque un juicio tú dices, pasas por todas las etapas, viene un laudo y luego dices, ya se terminó. Ah, no, pero viene el famoso amparo. ¡Vámonos al amparo! Es volver a empezar. No termina, no termina. Entonces, te digo, los abogados han entendido muchísimo. Yo te puedo decir que del 100%, el 70%, el 80% de los abogados litigantes están conscientes de que hay que conciliar. Oye, pero esto también es una responsabilidad por parte del profesionista, ¿no? De aceptar que una conciliación es mucho mejor en beneficio de su propio cliente. Claro. A veces el cliente no lo entiende. Supongamos, ¿no? Que una de las partes se siente engañada y dice, no, oye, a ver. Pero, el trabajador me robó. Yo tengo los pelos de la burra en la mano, el trabajador me robó. Y tú me estás pidiendo que me arregle. Y el abogado le dice, es... Es que es mejor, ¿no? Es mejor. Es mejor. O sea... Y entonces ya sientes una traición por parte de tu propio abogado. Entonces, el patrón lo que hace es revocar a su abogado y buscarse otro abogado que le diga lo que él quiere escuchar. Claro. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando también a través de las cámaras. Las cámaras tienen que concientizar a sus miembros que la conciliación es lo que debe de prevalecer y punto. Hay un esfuerzo en el que se está trabajando arduamente por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Aquí incluso lo comentó el titular Héctor Pizano Ramos. Es la corrupción dentro de todos los procesos y es un verdadero dolor de cabeza. Existe el coyotaje en todas las etapas de un proceso que se presenta principalmente jurídico ante estas instancias, ¿no? Y en el caso laboral no es la excepción. Si les parece bien, al regresar de la pausa vamos a platicar sobre este tema para no dejarnos sorprender. A veces, y lo vemos ahí en los exteriores de las diferentes dependencias a estos famosos abogados que te dicen, yo te voy a litigar, yo te voy a ayudar, vamos a sacarle más al patrón, vas a ver que lo vamos a resolver. Y luego empiezan a engrosar los procesos, a hacerlos más difíciles, más cansados, más sediosos, con el objetivo de decir, pues yo voy a llevar agua para mi molino, ¿no? Hay que evitar dejarnos sorprender. Si te parece bien, regresamos con este tema para evitar ser víctimas precisamente de este tipo de abusos o de coyotaje. 30 30 53 0 7, los números telefónicos están a su disposición para que participe, háganos llegar sus comentarios y sugerencias, varias convocatorias, los productos de, en este caso del pañal de bambú orgánico. También tenemos el libro Éxito Verdadero y obviamente las cortesías familiares para que se vaya a las fiestas de octubre y los productos de Tentarino. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, es un gusto recibir todos sus comentarios y opiniones y sugerencias a través de los números telefónicos. Yo se los quiero recordar. 30 30 53 0 7, los productos de Tentarino. Le están esperando también el pañal de bambú orgánico. ¿Tiene bebé o está o conoce a alguien que tiene un bebé? Bueno, pues puede aprovechar porque la verdad este pañal de bambú, pues protege la piel de los bebés, pero además dura cuatro años, nos decía su creadora y es una creadora jalisciense que a través de la investigación, pues logró encontrar con este tipo de prendas que beneficia mucho la salud en el caso dermatológico de los bebés y sobre todo, pues también protege el medio ambiente. Y tenemos el libro Éxito Verdadero, si a usted le interesa, de Óscar Ábrego y de Fernando Sande, pues tenemos esta publicación que habla precisamente de cómo lograr el éxito a través de una serie de acciones que nosotros como seres humanos debemos de emprender. Y uno tiene que ver con la capacitación y la búsqueda de la felicidad, la aplicación de la felicidad en todo lo que hacemos, incluyendo en nuestro trabajo. Y otro de las convocatorias son las cortesías familiares para que se vaya a fiestas de octubre y ahí encuentre una estrategia, una oportunidad para ser empresa. Hay llamas del público, si te parece bien, es que vamos a leer algunas de ellas, Israel Castellanos de Jardines del Sur, cómo ha seguido el problema con los talibanes. Bueno, lo que hablábamos hace un momento, el no dejarnos sorprender por prácticas abusivas que a veces ejercen algunos malos abogados, hay que decirlo así con todas sus letras, malos abogados que se valen de la situación que está enfrentando ya sea un trabajador o una empresa para poder sacar adelante un proceso legal que tiene que ver con el aspecto laboral. Y esa es una situación adversa y complicada. Alejandra Sofía Gómez de La Perla dice, para los jefes de familia deberían de tener asegurada su estancia laboral. Bueno, pues tiene que ver también con los procesos, los sindicatos, la justicia laboral y sobre todo pues la capacitación y la profesionalización ya no solo de las empresas, sino también de los trabajadores. Gracias. María Lourdes Chávez de San Andrés, ampliar el programa, muchísimas gracias. Amalia González de Lomas del Sur dice, el programa es muy interesante, muchas gracias por su comentario. Francisca Martínez de La Higuerilla también se comunicó con nosotros, mandó una felicitación. Verónica Valadez Sánchez de la Colonia 27 de Septiembre, felicidades por el programa y felicidades también a las compañeras telefonistas que están ahí arduamente recibiendo sus comunicados a través del 3030 5307. Liliana Molina González de Zapopan Centro dice, ¿pudieran comentar algo acerca de la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje? ¿Cómo le van a hacer ahora en cuestión de juicios laborales y la conciliación? Bueno, tomemos en cuenta que esto obedece a una reforma laboral que fue presentada por el presidente de la República y que incluye precisamente esa desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje con el propósito de que exista este mecanismo, este modelo de justicia, pero ahora en un carácter de sentencia, ¿no?, judicializado. Judicializado, exacto. ¿En qué etapa nos encontramos en este proceso? Bueno, mira, con la iniciativa de Peña toca tres puntos muy importantes. Uno es la desaparición de las juntas federales y locales para que se crean tribunales laborales y ya ahora la materia laboral se vuelva judicial, que somos el único país en el mundo donde los tribunales laborales todavía pertenecen al Ejecutivo y no están dentro de un sistema judicial. Entonces, la segunda es la creación de un órgano de conciliación, a nivel federal un órgano público descentralizado que se va a encargar de la conciliación y dentro de los estados de delegaciones con órganos, pero no descentralizados, pero con delegaciones que van a estar encargadas de la conciliación, que ahora en la nueva iniciativa se propone que sea obligatoria. Tú no puedes demandar hasta no haber pasado por un proceso de conciliación. Por un proceso de conciliación. O sea, con esta reforma ya es obligatorio el proceso de conciliación. Sí, ya no es optativo. Y la tercera tiene que ver con la materia colectiva, con la cuestión de los contratos sindicales, con el registro de sindicatos, con el control de la materia sindical desde la federación. Bueno, pues ahí entonces estaremos nosotros al pendiente para saber cuáles son las etapas y los procesos para que llegue a su aplicación. Exacto. Ahorita la iniciativa prácticamente acaba de nacer porque entró con los senadores, los senadores ya la aprobaron, ya la estudiaron, ahora pasa con los diputados, los diputados van a entrar apenas al estudio y si los diputados están de acuerdo y la aprueban, tiene que salir y ahora pasar al Congreso Estatal. Se tiene que venir para acá y los estados la tienen que estudiar, la tienen que aceptar. O sea, tiene que ser aprobada también por los congresos estatales. Por la mayoría, sí. Tiene que tener la mayoría más una persona para que camine. Y una vez que ya pase por todo este proceso, entonces podríamos decir que la iniciativa entra, entra, se promulga. A la etapa de su publicación. Exactamente, se publica y tenemos un año para que entre en vigor. Porque se tienen que hacer ciertas adecuaciones, tiene que haber una reingeniería, ¿no? Eso es muy bueno. Tanto en el Poder Judicial como en las propias, en este caso, la Secretaría del Trabajo. Así es, así es. La Previsión Social. Bueno, José Antonio Padilla dice que es muy bueno el programa y ¿por qué no lo alarga? Hombre, muchísimas gracias por sus comentarios. Catalina Hernández de Plaza Guadalupe, saludos, muy interesante el programa y el tema. A Leticia Díaz Puente de Tulipanes, felicidades. Le agradecemos el reporte telefónico. También a Miguel Martínez de Jardines, alcalde. Gracias, excelente programa. Nos dice Willy Estrada, Espinosa, de Fraccionamiento, Parque Real. ¿Dónde se puede conseguir los pañales de bambú? Bueno, yo le voy a proporcionar, si me lo permite, hay una dirección en las redes sociales. Es www.bambúorganic.com. Y también le voy a proporcionar a usted otro de los, el domicilio, que es Acatempan, número 2125, Colonia Chapultepec Country. Le repito, el nombre de la calle es Acatempan, 2125, Colonia Chapultepec Country. Willy, aquí en Guadalajara, Jalisco, ahí es donde se está produciendo y se está elaborando, distribuyendo este pañal que, dicho sea de paso, no solo es para bebés. También hay pañales para adultos, porque sabemos que también ellos sufren, en muchas de las ocasiones, pues problemas a veces hasta de salud, ¿no? Sí. Las famosas llagas, por estar usando estos pañales tradicionales que conocemos. Willy Estrada, Espinosa, de Fraccionamiento, Parque Real. ¿Dónde se puede conseguir? Ah, bueno, me preguntaba, ya le mencionaba. Padre López Gómez Muñoz, de Santa Cecilia. Tienen programas muy buenos, principalmente C7 Negocios. Muchas damas, Fabián. Muchas damas. Que nos están siguiendo, que nos siguen y que les agradecemos además a que se queden con nosotros aquí en C7 Negocios. Bueno, platicábamos hace un momento, Elker, sobre un tema que es muy recurrente y preocupante, además, no dejarnos timar por abogados abusivos que se aprovechan de una situación adversa que tienen a veces los trabajadores y los empleadores, ¿no? Los empresarios. Y cómo combatir, cómo evitar caer en este tipo de redes. Pues mira, lo más que podemos hacer nosotros como autoridad es publicitarlo. O sea, yo veo que se acercan muchos trabajadores todavía para buscar el apoyo de la Procuraduría y los cazan en la calle. Materialmente los están cazando y los llevan a despachos que sin demeritar, ¿no? A lo mejor no nos ayudan a que haya un diálogo franco y ese trabajador pueda conseguir una resolución o una conciliación favorable. Entonces, lo que yo siempre le estoy diciendo a la gente es no se pare en la calle, no escuche. Entre directamente a la Procuraduría si es que va a la Procuraduría y si a usted le recomiendan a un abogado, también tiene que tener muy claro a qué va. Si va a buscar un pleito que va a durar mucho tiempo, usted sabe que le va a pagar al abogado. Y si tu idea es llegar a un arreglo, o sea, honradamente, y ese abogado te está dando largas, córtalo. Córtalo, y lo digo con toda honestidad, córtalo porque lo único que está haciendo es encarecerte a ti. Te ponen mal también con la otra parte porque piensan que no te quieres arreglar, que no hay forma. Y no están siendo sinceros porque, como tú dijiste, pues llevan agua a su molín. Esa es la verdad, ¿no? Entonces, el abogado litigante serio que tiene ética sabe que es mejor arreglarse. Lo hemos platicado, justo hoy estaba platicando con un representante patronal que me dice ya estás tú dentro de la materia, ya sabes que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y eso es a lo que, pues ahora sí que un abogado litigante sería como lo ético decirle a la persona. Siguen llegando llamadas y le agradecemos al público el favor de seguir marcando el 30305307. Hay algunas preguntas, comentarios, por ejemplo, de Valle Paraíso se comunicó Rosalinda Tejeda, dice, ¿por qué no sacan un programa exclusivo y solamente de conciliación y arbitraje? Bueno, pues es lo que estamos tratando en esta ocasión de hablar de todos los procesos, cómo evitar, cómo lograr una conciliación, pero ella está enfrentando un asunto, dice que tiene problemas con el papeleo de la pensión, que no se le ha podido resolver en cuestión de problema. Dice que qué puede hacer, tiene su asunto en la Junta 18, es donde ya se está resolviendo. Cabe mencionar que fue por accidente de trabajo y estuvo a punto de fallecer, pero hasta el momento no ha podido tener esa conciliación. Nosotros con todo gusto, bueno, a través de la Procuraduría, la licenciada Silvia Delgadillo le puede echar la mano para orientarla, pero la Junta 18 es federal, no depende de nosotros. Es un asunto federal y está hablando de pensión, ¿no? Sí. Tiene que ver con algún tipo de... Con una declaratoria de beneficiario. ¿Y este es un asunto federal? No, no necesariamente, dependiendo de dónde fue el... ¿El proceso? A dónde pertenecía el trabajador. O sea, nosotros también llevamos declaratorias de beneficiarios y tratamos de darle mucha celeridad porque sabemos la... Pues se trata de la pensión, ¿no? La necesidad que tiene la persona que queda supércite. Muy bien. Gamaliel Rodríguez de Tonalá Centro dice hay que combatir la corrupción, pues en eso no solamente las instituciones, también la sociedad tenemos mucha responsabilidad para enfrentar estos procesos. Alonso Lomelí de la Colonia de Platos, saludos a la invitada, ojalá pudieran alargar el programa. Muchas gracias. Felicidades a la invitada, muy buena su explicación y muy clara, dice María Luisa Blanco. Muchas gracias. Muchas gracias. Y vas a ser la mano santa, además, que nos dé a conocer, quién se lleva los pases, las cortesías familiares para que se vayan a fiestas de octubre. Son cortesías familiares. ¿Quién se la lleva? Y se lo lleva Guadalupe Gómez Muñoz. Guadalupe Gómez Muñoz de la Colonia de Santa Cecilia ya tiene sus cortesías familiares para fiestas de octubre. Muchísimas gracias en esta ocasión por habernos acompañado el Keteper García, presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje. No, no, no. Claro, ahí está. El Keteper García de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias. Como siempre, un placer tenerte aquí. Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Y esperamos que venga más seguido. Sí, te lo prometo. Para que sigamos platicando sobre este tema. Hay muchas preguntas. Y nos quedamos con los números telefónicos. Te voy a decir, estaría padrísimo si nos invitan a la procuradora y a mí. Si se puede, dos. Y ya podemos platicar también de la conciliación pre y post. Lo planeamos, ¿te parece? Lo planeamos y aquí van a tener un espacio con mucho gusto en C7 Negocios. Gracias por el favor de su atención. Le invitamos a continuación a Noticiero. Soy Fabián Sánchez. Muy buenas noches. Nos vamos. Noticiero.